Bueno, esperemos que no, te mandamos un gran abrazo también, Alfredo. Erika Belén Arriba, que dice, vamos a dar apulenta. Hola. Muchas gracias. Después, mucha gente también, ¿no? Les vamos a nombrar. Mirá, ando medio complicado, porque... Viste que vino la policía acá para tratar de hacer una denuncia en mi contra de abandono de persona por mi abuela, ¿no? Bueno. Viste que yo llevo años solicitando al Celsia, a distintas instituciones jurídicas, un asesoramiento jurídico. Y mi pariente, Tomás Pérez Bodria, es abogado. Y cuando he hablado con él por teléfono, ha cortado el teléfono. Es como que se hace el boludo. Tampoco se sabe qué tipo de relaciones la ha tenido, porque nunca ha ayudado en nada a nadie. Ni a mi abuela ni a nadie. Y han tratado de hacer de cuenta que las llamadas y las visitas personales que yo hice al médico de cabecera, al Hospital Español, al ANSES, todos esos viajes que hice a todos lados, de un lado para otro, moviendo papeles por mi abuela, a los abogados que tramitaron lo de mi abuelo y demás, hacen de cuenta que los llamados que yo grabo, que los tengo que grabar para demostrar lo que hago, son falsos. Hacen de cuenta que es falso que laburen la pizzería, que laburen el puesto de diario, que laburen en shop, que labure, en cada lugar que labure, en el video, en Radio Mitre, como personal de limpieza, todos los laburos que desarrolle donde me han perseguido policías y otros personajes, haciendo acciones de difamación y haciendo acciones que son completamente persecutorias y que además perjudican tu desempeño laboral y hasta te hacen perder el laburo, hacen de cuenta que es falso. Ahora resulta que también tratan con el chabón de la farmacia, los cadetes, no sé. No sé quién, hay una persecución, pero la cuestión acá es que yo necesito, en la era digital, que se pueda acelerar vía mail los trámites de mi abuela de todo tipo, así sean recetas, así sean cuestiones para que ella cobre, porque ya no puede caminar más, no puede levantarse de la cama. Hoy le traje pescado para comer, le traje algunos yogur. Pero viste que ella me pide que no la abandone, y al otro día le agarra el ataque, no sé qué mierda le pasa. Le llenan la cabeza, pero también ella no está viendo. Viste, es una cosa, no, pero es en todos lados, es en todos lados, cuando le cruzaron el auto, cuando le cruzaron el auto, lo mismo... No, yo le voy a hablar, mi abuela, yo no tiene que ir a mi iglesia, después no se encuentre a la risa, no sé si yo le hablo cuando... No, te vas a ver el odio que te... No, pero después no quiere, me dice a mí que no vengas mal, No, no, todo el que le hable mal de la iglesia... Sí, el día que la robaron. La robaron dos veces. Sí, la están volviendo loca. La están volviendo loca. Negro, hoy le estaba comprando los yogur calcio que ella pide, que son los yogur ser, por el problema que tiene de los huesos, el cáncer y demás. Y me decía que no son yogur calcio, que son del chino. Tienen la etiqueta, le tengo que mostrar las marcas, loco. Y del chino venden el chino. Pero no me entendés, va más allá de eso. Ella tiene un mambo en la cabeza, tiene un mambo persecutorio en la cabeza, después de las amenazas, de las agresiones y demás. Y después, la sobrina de ella, Susana, que la llama, la llama de garca, viste. No me parece que la llame de buena onda allá. Porque un día dice una cosa, otro día... ¿Quién? De Mariani. No, ya no escuché. ¿No es? No era la llame, para mí no era. Porque si en lo valo, no, dio negativo. Dos veces, le dio negativo. Que cagada, boludo. No, no sé. No se jode con eso. No, ya sé, pero no, no me entendés vos, también otro, no más. O sea, tiene una agencia de remites. Tres casas de recoleta, dos casas de mar de planta, una casa de rosario. ¿Pero qué es que es pobre, la vieja? No, de acuerdo. No sé que hay gente que es pobre. Pero, ¿por qué hablas así? Escuchame. No, pero... No, pero... Está bien, paró un segundo. Bueno. Estela de Carlotto. Dijo, no puede ser tuve, está porque es morocha. Y la dieta de ella es rusa. ¿Entendemos? Bueno. El primero salió negativo, escuchá. Que lo dijo de Javier Durán. Y ahora se le hicieron. El hospital que dice la jugada. O la plata mayor diría negativo. No me entendemos. El primero era negativo porque no sos. Hay algo más grave con ese tema. Bueno, no, es que... No me pongo contento. Lo que pasa que... De una vez sea negativo. No chetas en otra vez. Lo dijo el otro hijo. El nieto se la cantó. Dijo, es una lástima porque la ciudad... Tiene el apellido. Tiene el apellido. Pero no es. Bueno, hubo un hecho muy raro con eso. Hubo un hecho muy raro con eso. Yo cuando en el 2008 empecé a solicitar ayuda para la búsqueda. Todo es rarísimo. Cuando empecé a solicitar ayuda para la búsqueda en el 2008. Desde los contactos a los cuales llegó el mail. Aparece el mensaje de Olavarría. Como si alguien estuviera metiendo mano. Y después aparece Guido Carlotto. Son varios nietos que yo señalé. Como cuando fue lo de Mario Bravo. Esperá. Cuando fue lo de Mario Bravo y las musas. Esto es sumamente raro. Porque Diana se llamaba la madre de Gonzalo. Mi madrastra que se suicida embarazada. Y los cambios de roles que hacen. Chicha que era madre de Omar. Omar se pega un tiro en la cabeza después de que cree que atropelló a un chico. Y lo mezclan esto con lo de Chicha Mariani. Como hicieron con lo de Diana Conti. Diana Mafia. Diana Montañana. Y Diana con el tema de Chicha Mariani. Y entonces todo ese juego que se está haciendo. A mí me demuestra que verdaderamente hay una mano muy oscura. Pero yo todo esto no puedo estar hablando. Por eso yo decía yo no puedo hablar de esto públicamente. Y sin embargo me veo forzado a explicar públicamente lo que están haciendo algunas personas. Porque es evidente que está. Es que es evidente que está interviniendo el poder. Pero es extraño que digan que algo es cierto y después digan que es falso. Cuando están participando directamente el equipo de abuelas y de madres. Porque tratan directamente con el genetista. ¿Me entendés lo que te digo? ¿Hablan directamente con el genetista? ¿O vos decís que hackearon la página e hicieron una noticia falsa? ¿Pero vos estás hablando de Chicha Mariani? ¿Vos estás hablando...? Le estoy diciendo que sí. El primero, hace dos meses, desapareció, ¿no? Estaba en Córdoba. Hicieron una análisis, dio negativo. Entonces, las abuelas la llamaron y le dijeron que ellas mismas le iban a hacer el tróquete. Que las abuelas tienen bastante hospitales. Lo que te dije yo, sí. Le iban a hacer un... De vuelta porque... Y le dijeron positivo en vez negativo. Y yo negativo. ¿Pero vos estás hablando de Chicha Mariani o estás hablando de... 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 De Mario Bravo. Estás hablando de Chicha Mariani. Pero... Dicen que como podamos... No ves el negativo y ya... Dicen que... Supuestamente... Tienen apellido de Mariani. Pero no es nieta. Entonces, ayer habló y dijo... Dijo, mire... Puede ser o sobrino o nieta. Porque tienen la misma... Tienen el mismo apellido. Entiendo. Se llama como la misma hermana de Chicha Mariani. Capaz que es una sobrina y no es... ¿En qué noticiero, viste? Todo el noticiero, pero habló el del hijo. ¿Viste el murochito que es jefe del hijo? ¿Cómo se llama el tarado? Es que es jefe del hijo. ¿Pero por qué es tarado, burro? Bueno, porque no. ¿Por qué no? ¿Por qué no?